¿Qué es el ciclo de la educación musical? Entonces ese grupo sería lunes y martes, después el miércoles y jueves 11 y 12 se van a inscribir los que son alumnos de lo que hicimos como taller de verano, que es un curso nivelador justamente para comenzar el año con todo lo básico para cualquier instrumento o canto. Y el viernes 13 tenemos la inscripción de los que serían alumnos nuevos. En todos los casos, de lunes a viernes va a ser la inscripción de 17 horas a 20 horas. Entonces hay que estar presente, no se puede hacer por teléfono y no hay que llevar fotocopia de documento, nada, solamente ir, asistir en ese horario para poder obtener un cupo. Entonces repasamos, lunes y martes regulares, miércoles y jueves alumnos de taller de verano y viernes alumnos nuevos. ¿Cuáles son los dos instrumentos que se van a dictar? Los instrumentos que tenemos son piano y teclado, que es a partir de los 8 años, esto también es importante para que se sepan las edades mínimas, digamos, piano y teclado desde los 8 años, guitarra y canto desde los 10 años y batería desde los 12 años. También tenemos el coro juvenil, que es a partir aproximadamente de los 15 años y la agrupación coral musicanto, que es el coro de adultos, también se puede ir a consultar para formar parte de esos elencos. Y tenemos talleres independientes los días sábados, en donde se da iniciación musical, en donde tenemos dos grupos, desde los 4 años a los 8 y después hay un ensamble para niños, niños mayores de esa edad, que ya tienen alguna iniciación en algún instrumento. Eso es los días sábados, también cuando vayan, digamos, de lunes a viernes, ahí se puede consultar. Por cualquier información, el teléfono del SEM es 436-402 y el horario administrativo es de 7 a 21 horas. ¿Los instrumentos que componen la orquesta y la sinfónica también se van a dictar? Sí, también vamos a hacer la convocatoria para todos aquellos alumnos que son ya regulares y también alumnos nuevos, que quieran integrar lo que sería orquesta sinfónica y banda municipal. Estamos hablando de instrumentos de viento como saxofón, trompeta, flauta traversa y cuerdas, que va desde violín hasta contrabajo, percusión sinfónica también. Las inscripciones también son de la próxima semana, del 9 al 13 de marzo, en la sala de convenciones en este caso. Se tienen que llegar por ahí o llamar al 436-404. ¿Hay un cupo límite para estos cursos? En general, todos los talleres tienen un cupo porque siempre hay una demanda importante y, bueno, por la cantidad de profesores y la cantidad de instrumentos que hay, hay un cupo para esos talleres también. Otro dato importante es la actividad en los centros vecinales. Todos los años tenemos alrededor de entre 13 y 15 talleres en distintos centros vecinales de la ciudad. Las inscripciones para esos centros vecinales se hacen en el centro vecinal, no en el centro de educación musical, en cada centro vecinal. Y ahí se pueden informar, bueno, en cada sede de centros vecinales, ahí les van a decir los horarios y los días que se van a hacer las inscripciones. Nosotros ponemos ya a disposición los profesores que van a los centros vecinales desde mediados de marzo, así que, bueno, también, si tienen alguna inquietud, acérquense al centro vecinal.